La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal Muy buenas noches A Super Heroes llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras Solo es acercarte a nuestro punto de Super Heroes más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizados De suerte Bienvenidos al sorteo número 3708 De la fantástica sorteo autorizado Por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar Este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos El número ganador del sorteo anterior El 8711 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance de Super Heroes Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizados Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 6 En la segunda balota Tenemos el número 5 En la tercera balota Tenemos el número 0 Y en la cuarta y última balota Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 4 65 0 4 Es el número ganador Del sorteo de hoy 24 de marzo Del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde el Peñón En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Super Heroes Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que va a ganar Feliz noche